Después que el senador con licencia, Ricardo Agüed, anunciara que entregará este viernes al presidente su carta de agradecimiento por haberlo designado Administrador General de Aduanas, cargo que dejará oficialmente el 30 de abril, Andrés Manuel López Obrador dijo en la mañanera que habrá una limpia en esa dependencia del SAT. Agüed expuso que su renuncia se debe a una decisión personal al señalar que es un ciclo que se cumple y una vez que se instale la comisión permanente en el Senado o como lo ordene la mesa directiva, cumplirá con la responsabilidad para la que fue elegido por el pueblo de Veracruz. Afirmó que al frente de las aduanas del país hizo su mejor esfuerzo de manera leal, ya que durante estos meses suspendieron más de mil empresas certificadas y regulares y que se tienen que seguir estableciendo las reglas para que el comercio exterior cumpla con el control de las mercancías, el pago de impuestos y abatir el tema de la corrupción, debido a que las aduanas representan una gran aportación de recursos para el país. El problema de las aduanas es corrupción, como en muchos otros casos. Lo de aduanas es una asignatura pendiente, no hemos podido limpiar, viene una limpia, porque se han hecho intentos, que es un monstruo, que es un monstruo lo de aduanas, de 100 cabezas que la aduana de Manzanillo, que la aduana de Lázaro Cárdenas, que la aduana de Tijuana, si les contara, algún día lo voy a hacer, ahora no, más adelante, todo lo que sucede, porque se fueron haciendo costumbres estos actos de inmoralidad, se fueron haciendo costumbres estos actos de inmoralidad, y que la aduana de Tijuana. Se fueron haciendo costumbres, el influyentismo. No, Ricardo Agüet es un hombre íntegro, una gente buena, un hombre honesto, fue legislador en Veracruz en los tiempos de la gran corrupción y siendo legislador votó en contra de la aprobación de la cuenta pública de un gobernador y es un agente respetable, pero quiere ayudar en el Senado. Él es senador de la República, ganó de mayoría, es muy querido, muy estimado, porque, repito, es una buena persona. Entonces, vamos a proponer un cambio en aduanas. Ricardo Agüet, quien fue nombrado al cargo el 28 de mayo de 2019, dijo que ha hecho un trabajo honesto, por lo cual se va tranquilo y con la cara en alto. Rechazó que su salida se deba a alguna inconformidad por no haber disminuido las prácticas deshonestas en las aduanas y expresó que su paso por la Administración General de Aduanas está documentado en archivos que se pueden hacer públicos.